Abuelo A trove A X D O sa aiera Ma sonho un sonho Bonita I ten e sonhei Ma sa verdad Un precioso O mi tico Valor a mi mes Apreciar lo que vida da Y agradecer Pa tu lo cual admiti Mas iguizoya Y topa mi amor De mi sollo Precupa Pa nos amor Y malanda Decidido a ver Misata que mi que E mi te cante Pa mundo tende Abuelo 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 Taco cada una palabra Cada una letra De canción aquí Ta dedicada Abuelo Abuelo Cante Mi te cante Mi te cante Cante Mi te cante Mi te cante Mi te cante Canta 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 Amor nineteen Si te cante Mi te cante Canta, canta, canta buamora wey Canta, canta, canta buamora wey Canta, 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 can Canta la 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 Canta la 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 Baby Canta Ata bo papi aquí Canta Sweetie Canta Ata bo duche aquí Canta La que saco botacune Canta La que saco p'amor singe Canta Canta melodía bonita Canta Canta duche aquí en su oreja Canta Canta la 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 Canta 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 bo amora we Canta Canta bo amora we A mi ta canta di mi A vos ta canta di bo Ah we Canta 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 ¡Gracias por ver el video!